Santa Fe, un distrito comercial y residencial localizado en el poniente de la Ciudad de México, es uno de los centros de mayor actividad económica dentro de la capital mexicana. En un terreno recuperado de 28 hectáreas, respetando la topografía natural del terreno y aprovechando el agua por medio de captación pluvial, el Parque La Mexicana abrió sus puertas en noviembre de 2017 para convertirse en un espacio único donde las familias se pueden reunir, ya que anteriormente no se contaba con un sitio de este tipo. Me parece la localización muy buena, es un contraste entre una zona donde hay muchas oficinas, una zona habitacional residencial y pues te ayuda a salir de tu rutina, de tu lugar de trabajo, del ruido, de los autos, porque es un lugar muy tranquilo. Con dos mil millones de pesos invertidos en el reacondicionamiento, el parque brinda circuitos de tartán especiales para correr, patinar o andar en bicicleta. Además, cuenta con una zona canina con secciones para agrupar a los perros dependiendo de su tamaño y que puedan correr libremente, y un área infantil con juegos giratorios, tirolesas, columpios y divertidas resbaladillas, una de ellas con arenero incluido e incluso un skate park. Que, pues cuando estamos en las rampas, nuestro papá lo enseña, y a veces vamos a unas tienditas que pusieron, y después vamos a los juegos y vamos con nuestro perrito a pasearlo, y caminamos y caminamos y luego ya nos vamos. Y en una ciudad en constante búsqueda de espacios que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos, la mexicana se consolida rápidamente como el lugar más buscado para quienes gustan de practicar deporte o simplemente pasar un día en familia lejos del bullicio de la orbe. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.